Hola, Aries. Bienvenido, bienvenida a otro horóscopo semanal, en esta ocasión en el que comprende las predicciones generales entre el lunes 4 hasta el domingo 10 de noviembre de 2019. Durante estos días deberás mantener una actitud abierta, inteligente y despierta. Conseguirás los mejores resultados cuando piensas antes de hablar y no a la inversa, puesto que ahora, como Mercurio anda en las suyas así un poquito intenso, se presta a interpretaciones equivocadas. Ten cuidado con eso. Te despiertas estos días con un nivel muy alto de energía en líneas generales y eso es excelente si lo canalizas para hacer cosas productivas en tu hogar, trabajo o familia. Pero si te pones a estar hurgando en el pasado, aclarando demasiadas cosas que ya fueron aclaradas en su tiempo y trayendo al presente el pasado, al final terminarías cayendo en el llamado cuento de nunca acabar. Muy pronto vas a estar frente a un capítulo lleno de pasión que puede durar mucho más de lo esperado. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna para esta semana. En el tema de la salud, lo mejor que puedes hacer en este ciclo planetario que se está iniciando ahora es aprovechar las energías positivas para iniciar algún tipo de rutina física o dejar atrás los hábitos negativos de salud si es que todavía los tienes. De ser así, pon punto y final a esas cosas que puedan estarte inquietando siempre y cuando tu salud así lo merezca, claro. Para el tema del trabajo, te llegarán a tus oídos diferentes comentarios asociados con tu empleo. Posiblemente en estos momentos estés en un nuevo desafío laboral, algo nuevo que deba ser tomado como un desafío a tu inteligencia y creatividad, nunca como una carga para lo que haces. Así, aprenderás sobre la marcha y lo harás mejor de lo que imaginas. Sobre todo, miércoles, jueves y viernes, tres días importantes para estar con mil ojos puestos a todo lo que hagas. Para el tema económico es hora de revisar gastos y analizar la mejor forma de poner a funcionar tus finanzas y ganar mayores intereses. Organízate bien, reduce gastos innecesarios y verás como el dinero te rinde ayudándote a alcanzar mejores posiciones económicas. Toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de esta semana. Te rige el número 7, el número 26 y el número 40. Juégalos a lo largo de la misma y que tengas muchísima suerte. Y por último, en el amor, lo mejor que tiene la configuración astrológica de toda esta semana es que te ayuda a aprender de las experiencias pasadas, pero sin recrearte en ellas. Si estás en malos términos con tu pareja actual, es hora ya de sacarte todas las dudas de la cabeza, intentar conciliar el amor entre ambos y sobre todo sacar ventaja a tus experiencias anteriores y no dejarte arrastrar al mundo de las recriminaciones mutuas, pues nada sacarías con eso. Además, es una actitud muy tóxica que a la larga sería muy negativa. Si estás soltero o soltera, no te inquietes, ya que muy pronto estarás muy bien acompañado o acompañada. Además, tienes ante ti una semana en la que la luna está predominante, empieza ya su crecimiento absoluto, todas las semanas de luna creciente, por lo tanto, todo en el tema social está muy favorecido. Te invito a que te suscribas a este nuestro canal de YouTube totalmente gratis haciendo clic en el botón rojo de suscribir, activando la campanita que aparece al lado y de ahí seleccionar todas las notificaciones. Así todos los días recibirás nuestro horóscopo diario totalmente gratis. Sin más, disfruta de tu excelente semana Aries. ¡Hasta la próxima!